Estamos empezando a entregar los primeros premios de los sorteos de hace unos días. Estos son cuatro sorteos, así que muy contentos por la gente que ha ganado, que son clientes de muchos años de Patagonia y que, bueno, merecían una devolución de esta fidelidad que estamos teniendo con ellos. ¿Cómo se participa de estos sorteos? Solamente con el uso de la tarjeta, entran en una rutina de sorteos. Sorteos son por los 20 años de la tarjeta. Por los consumos del mes de noviembre, entran en los sorteos. Estos son cuatro. Esta es la entrega de los primeros, ya está el segundo sorteo realizado. Teóricamente mañana sería el tercero y el cuarto sería el otro viernes. ¿Han dividido la provincia en sectores? Sí, señor, hemos dividido la provincia en tres sectores. La zona sur, la zona de la cordillera y la zona de acá del valle. Son 120 premios. Son 10 premios por zona, por sorteo. O sea, todos los sorteos se sortean 30 premios. Bueno, muy sorprendida, la verdad, por el premio, porque no me lo esperaba. Me avisaron por un mensajito, ¿esta sos vos, Angélica? Y yo, sí, pero no podía creer, porque es la primera vez que me ganó algo tan importante. Así que bueno, muy feliz. ¿Qué ganó? Gracias. Un LED de 40 pulgadas. También un LED de 40. Bueno, o sea, tiene destino, regalo, ¿qué va a ser? No, lo uso yo, lo uso yo. No tenía de ese tamaño. No tenía de ese tamaño. Gracias.